Tres, dos, uno. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de el podcast Impacto Positivo. En esta oportunidad, como están viendo en pantalla, tenemos al gran Manuel Bustos, fisiculturista, vegano y actualmente estudiante de nutrición, quien ha tenido muy buena experiencia también en el fisiculturismo. Ganó el tercer lugar nacional del Menphysic, muscular menphysic, ¿cierto? Correcto, sí. Y totalmente apasionado también de la nutrición basada en planta. Hizo el eCorner, el famoso, es uno de los pocos, ¿cierto? Uno de los pocos certificados de nutrición basada en planta. Así que ya lleva bastante tiempo en esto. Así que de verdad, yo estoy muy agradecido que estés acá para poder compartir tu experiencia. También te admiro mucho porque eres uno de los primeros fisiculturistas en Chilo, en Chile vegano. Así que de verdad, eso es digno de admirar. Así que de verdad, y además que me gusta mucho el tema de la musculación y todo lo que vamos a hablar hoy día. Así que de verdad, muchas gracias Manu. No, Nico, muchas gracias a ti. Bueno, saludar a toda tu audiencia también. Reitero, comparto y te devuelvo la admiración. Como te he dicho otra vez, fue genial que estés exponiendo temas de diversas direcciones en relación de la nutrición, más allá del fitness, sino que también he visto mucho medicina responsable, también he visto la parte psicológica. O sea, creo que es realmente admirable y bueno que también seas muy activo y es reciente en eso. ¡Bacán! Muchas gracias. Sí, bueno. Tratamos de poner el granito de arena como todo en este mundo de la nutrición basada en plata, tratamos de hacerlo de alguna manera. Así que de verdad, muchas gracias Manu. Bueno, démosle con todo. ¡Bien! Preparados gente, así que empecemos. ¿Hace cuánto? Perdón, ¿cuándo? ¿Y cómo cambiaste hacia una nutrición basada en plantas? Ya, buena pregunta. Bueno, ¿cuándo fue aproximadamente, o sea, no aproximadamente, hace más de siete años atrás? Ya, ya. Casi ocho. Yo, como te alcancé a comentar en algún minuto, había incursionado ya, años atrás, en una alimentación vegana, pero en ese minuto no tenía los conocimientos, no tenía la experiencia también y obviamente recaí en los errores que la mayoría comete y no me fue bien y tuve que, por netamente temas médicos, volver a incluir productos animales. Pero siempre, siempre me quedó de vuelta, nunca fue como, ah, ya, pucha, qué pena, no se puede sin comer animales, no. Siempre me quedó de vuelta, siempre me decía, algo no es de hecho bien, algo no es... Entonces, y al punto de que, claro, empecé a, ya cuando comencé mis estudios de nutrición, ahí me explotó la cabeza, ya me terminó de explotar cuando hice el licorne, directamente, ahí ya fue el golpe más... Más así en la cabeza, que dije, no, esto, no puedo estar, no puede estar tan equivocado esta evidencia. ¿Sabéis cuál fue el punto de cúlmino cuando me leí el estudio de China? Ah, ya, claro. Sí, eso, ahí fue el primer approach al golpe, y el segundo fue, de hecho, el segundo libro de Campbell, el que habla del fraude de la dieta baja del carbohidrato, no sé si lo he escuchado a Cachay. Sí, lo he visto, pero todavía no lo tengo. El 2013, está en internet también, está muy bueno, sí. Buena, buena. Así que eso, Nico, hace siete años atrás hice el cambio ya radical, o sea, yo no consumo, por ejemplo, leche, lácteos, probablemente tal así como de la leche, no consumo desde... Tengo 18 años, o sea, yo ya tengo 37, o sea, igual saca la cuenta. Ah, o sea, era ahí un vegetariano como ovo lácteo, más que ya. Sí, yo dejé, por ejemplo, las carnes rojas y la leche, la dejé saliendo del colegio de 19 a 20 años. Netamente por un tema que sentía que no me hacía bien, me sentía pesado, me sentía... No me sentía como bien físicamente hablando, como sistemáticamente hablando, no me sentía bien, pero no pulpé, digamos, a los productos animales, sino que seguí comiendo huevos, seguí comiendo... No tomaba leche, pero sí comía lácteos, entonces igual era un poco lo mismo, comía pescado y comía todo. Entonces era, yo lo llamaba omnívoro, más que ovo lácteo. Igual tenía... Entonces era la leche, ¿no? Lo lácteo igual consigue ir consumiendo. Claro, comía leche, o sea, comía queso, principalmente. Ya, dale. Lo comía, no tomaba leche. Buena. Igual cuando hice el cambio, fue para mí el cambio más claro y más radical, que ya saqué los huevos, el plástico, todo, y eso fue hace un poquito más de... Siete años. Disculpa, hace un poquito menos de ocho años. Ya, buena, buena. Oye, Manu, y en ese tiempo cuando trataste de hacer el cambio, a lo mejor algo importante, ¿qué sientes que fue el error que cometiste? Por eso me marcó mucho el libro que decía Campbell del trauco de los carbohidratos, porque en ese minuto lo que hice fue sacar absolutamente todos los carbohidratos de mi alimentación. Y me quedé solamente con, literalmente, fruta, ¿ya? Que también son carbohidratos, lo sé, pero me refiero para que la gente entienda, saqué los carbohidratos como propiamente tal, como el arroz, el pan, y todos los derivados del trigo, prácticamente todo, la papa, todo. O sea, lo único que consumía de carbohidratos eran las frutas, ¿ya? Tenía como un concepto de que el crudy veganismo era como el camino, ¿no? Entonces dejé las frutas, dejé las semillas, me acuerdo que me hacía unos batidos así, pero enormes, de muchas frutas y mezcladas con verduras, todo crudo. Pero por otro lado seguía nadando dos mil metros al día como calentamiento y después me iba a meter al gimnasio una hora y media mínimo, a veces dos, y con la alimentación me empecé, obviamente, a desbalancear, sin duda. Claro, porque igual, o sea, una dieta crudida y gana, si no se hace bien, es como uno, como el oficial error en la cantidad de calorías. Exactamente, exactamente, y sobre todo cuando tú estás generando hipertrofia constantemente, lo que yo hacía en vez de estar en un estado anabólico, que es lo ideal para poder generar masa muscular y construir fibras musculares, estaba haciendo totalmente lo contrario, estaba en un estado catabólico, estaba en un estado oxidativo todo el rato, me comía el músculo todo el rato. Entonces estaba chupado y empecé a tener ya otros problemas, como más problemas ya de síntomas visuales, como en la piel, en las uñas, la uña es como quebradiza. O sea, el diagnóstico fue finalmente un déficit total de micronutrientes, principio de anemia, y también estaba con un principio, así lo valoraron hace minutos, como principio de déficit de proteínas. Ya, dale. Pero insisto, todo esto, porque una persona que probablemente no hubiese entrenado, y era una persona como sedentaria, que iba de la casa a la pega, con esa alimentación, quizás hubiese sido otro deselazo. Claro, verdad. Porque acá había un tema muy importante, que era el gran gasto energético que yo estaba aplicando. Claro. Buena, buena. Es como recuperaba eso, ¿no? Así que... Sí, vos. Esa fue una experiencia que me quedó dando vuelta. Ya, dale. Fue en un año como 2007, por ahí. Ya te cacho. Buena, buena. Oye, Manu, ¿y en qué momento también lo vinculaste con el tema de la ética animal? Porque ahora, como me han visto, yo también te he visto que también tenías esa conciencia. Sí, sí. Bueno, yo desde... Yo diría, desde chico, siempre tenía internamente esa como dualidad que me llamaba la atención a mí. No la expresaba, porque no tenía quizás la herramienta emocional en el minuto, también el conocimiento, pero de... Que me gustaban mucho los animales. O sea, siempre fui de chico de gustarme mucho como los seres vivos, incluso los bichitos. Cuando yo era chico, alucinaba con los bichitos, de salir como a buscar bichitos, mirarlos todo el rato, me llamaba mucho la atención eso. Y después como comer animales, y siempre me daba la sensación esa como... Porque yo me daba cuenta que me estaba comiendo un animal. En serio no, estoy hablando como en crecimiento, ¿no? Ya, ya. Pero igual, de cierta manera, siempre estuvo ahí. Entonces, me bastó como en algún minuto... Me acuerdo que fue como... No fue ni viendo ningún documental ni nada, pero fue una experiencia como entre... Entre como que me marcó y que la conecté con esto que te cuento que venía arrastrando desde chico, ¿ya? Que fue que en el colegio nos llevaron un día a Soprole, ¿ya? Ya. Y en Soprole entramos y mostraron la fábrica, toda la cuestión, y después fuimos a dar una sala, un video, y nos mostraban en ese video, nos mostraban así como una realidad muy vilcipada, así de las vaquitas, qué sé yo. Y eso me quedó mucho dando vueltas. Ya. Para después conectarlo con una experiencia así, también de vida nomás. Estaba con mi familia, me acuerdo, en el sur o en algún lugar, no recuerdo, me apago, del lugar y la fecha, pero sí era como en el sur o en un campo. Y estábamos en la casa de unos amigos de mi papá, y esos amigos de mi papá vivían en esta zona, y eran muy amigos de la gente, digamos, los pobladores de ahí. Estaba como bien lejos, era como bien, no me acuerdo si era bien al norte o bien al sur, no me acuerdo de eso, pero algo como una localidad bien rural, eso, bien rural, ¿ya? Ya. Y el día que nos íbamos yendo, ellos nos invitan a un ofrecimiento, como supuestamente de gratitud y de todo, disfrazado en ese concepto, ¿no? Que van a sacrificar un cabrito para nosotros y hacerlo. Ya, mi papá nos va a buscar, a mí y a mi hermano, oye, vengan a ver esta cuestión, qué sé yo, nosotros ya, como desde la ingenuidad, ¿no? Inocencia un poco de niño, yo he tenido 12 años máximo, y veo esto y quedé impactado. Quedé así. Una escena que me gustó mucho después, como digerir en mi interior, porque me impactó mucho esto del ofrecimiento por bien buena, como el regalo un poco hacia ustedes, pero yo vi cómo trajeron al cabrito, vi en todo momento su cara, sus expresiones de susto, de pánico, de terror, de avenida, y me marcó mucho, Nico, me marcó mucho eso, de hecho al punto que de ahí como que no recuerdo bien como lo habré de ingeniería, Nico, pero sí recuerdo que me marcó, me marcó mucho antes y después, de hecho cuando hice la unión me acordé de ese momento, me acordé de ese momento. Claro, guau, qué acuático, o sea, acuático, pero también al mismo tiempo siento... Lo rinqué porque había sido poco después de esto de Soprole, ¿cachai? Que fui a Soprole, entonces me hizo mucho sorrido esto de estar como en la parte rural donde mostraran el vídeo que era todo lindo, pero por otro lado ver esta realidad también, que obviamente no... Oh, guau. ...en el vídeo, ¿cachai? Pero me marcó, me marcó pago, sí. Claro. No, y a mí lo que me llama la atención es que, porque igual, ahí era súper chico, tuviste conciencia de eso, pero a pesar de eso después seguiste, pero yo entiendo que por un patrón que nosotros siempre tenemos, pero aún así esa experiencia se mantuvo ahí siempre, y después cuando empezaste a jincular todo, la nutrición, la ética, y te asumió de ahí, y vas, llegó a eso, y vas, hiciste como el click, le hiciste el... De tal cual. Oye, y eso pasó, cuando cambiaste el veganismo, ¿tuvo relación con esto también? ¿Como que hubo algún gatillante, como de algún documental, alguna experiencia personal? Porque, claro, tú al principio me dijiste que fue mucho el tema de la nutrición, pero después cuando dijiste ya, es el cambio del veganismo, ¿qué fue? ¿Hubo algo ahí, algo más? No, la verdad es que no, Nico, no lo recuerdo. Siento que la historia fue como, como se fue dando de esa forma, y la verdad es que me acuerdo perfecto cuando llegaron como este boom de documentales, el mundo Netflix, la nueva era, y boom de documentales veganos, y todo el mundo hablando de lo vegano, qué sé yo, que lo encontraba fascinante, pero yo ya era vegano en ese minuto, entonces no lo conecté, como le ha pasado a mucha gente, de hacer el link ahí. O sea, de hecho, el primer documental, propiamente tal que vi, vegano, fue el de Joaquin Phoenix, el que narra Joaquin Phoenix, ¿no? Ya, dale, sí. ¿Cómo se llama ese documental? Erfling. Territumas. Sí, exactamente, y ahí también me arrastró, pero yo venía hace rato como con un ruido interno, y también lo otro, yo creo que me ha afectado, porque es que mis papás son separados, yo vivía cuando chico donde mi mamá, y cuando, o sea, cuando chico chico donde mi mamá, pero me fui como a los doce donde mi papá, y ahí es un cambio también en mi alimentación brutal, porque mi mamá era vegetariana, pero muy pro de las verduras, plantas, mucha ensalada, mucha legumbre, mucho, mucho. Me pasé después de vivir donde mi papá, que mi papá era lo contrario, bueno, hoy día mi papá es vegano, hoy día, para que de ahí como la gente cambie. Pero mi papá es nortino, imagínate, nació en Antofagasta, tiene una historia súper tradicional, mis abuelos son de un pueblito que se llama Pedro Aldivia, que ya no existe, entonces es una cultura muy arraigada de lo tradicional, del asado todos los domingos, y también tengo dos tíos que son médicos, y también muy fuerte con el tema de la carne, en ese momento, porque uno de mis tíos ahora también es vegano, pero en ese momento era muy fuerte todo esto de la carne, la carne, no, este niño está desnutrido, dale un buen pedazo, una cazuela con carne, todo era muy así, todo era muy así, entonces, me hacía ruido, me hacía ruido, creo que ahí también, porque me acuerdo que iba el fin de semana donde mi mamá, comía así verduras, full legumbres, fue volviendo a mi papá, principalmente carne, carne, en todo, y ahí también tuve algunos contrastes, porque me sentía también distinto. Ya, buena, buena, buena. Pero eso es un poco en resumen, cómo he llegado a esta decisión. Sí, varias anécdotas que te han pasado en todo este camino, este viaje, impresionante, de verdad. Cuando hice el caso, para mí fue como de la mano, la nutrición con los animales, de hecho, me puse como, en ese sentido súper, quizás estricto para algunos, no sé cómo lo quieran llamar, pero dije como, siempre me he cargado como la hipocresía, ¿no? Como tratar de erradicar eso, y a veces uno, inconscientemente, también es hipócrita, y tiene actitudes hipócritas, que viene con patrones, viene con cosas, entonces, en algún minuto estaba yo muy fijado en la hipocresía del resto, ¿no? Y de repente empecé a hacer un análisis más interno, y dije, oye, pero ¿y tú? ¿y esto? ¿y esto? ¿eso que hiciste? Y empecé como a llevar más el análisis internamente, con todo este también, este cambio de nutrición, y para mí el cambio vino de la mano, entonces, es que también, me acuerdo que regalé las zapatillas, cosas que tenía, cosas que tenían productos animales, y trato de ser súper fijado en eso, por un tema de que creo que el granito tiene que ser progresivo, ¿no? Sí. No estoy diciendo que los que no son así son menos veganos, no, creo que estoy súper en desacuerdo de como esa nueva tendencia de, ¿quién es más vegano? o criticarse un poco entre los que uno, los cuentos súper inmaduros, y la verdad no nos corta mucho, no nos corta mucho, así que, claro. Nada, en mi experiencia nomás, para mí me hizo sentido llevarlo, llevarlo a la práctica así. Buena, bacán, muy lento. Oye, y en términos ahora de salud, cuando ya sintiste full plan base, ¿sentiste, por ejemplo, alguna diferencia de salud a nivel físico, por ejemplo, porque ella igual ya entrenaba ahí? Sí, sentí, por ejemplo, lo que más me impactó fue la recuperación, principalmente, la recuperación del entrenamiento, todo eso ahí nos dio algo muy impactante, porque no lo había sentido así, me refiero no a que sienta menos dolor, o que el músculo duele y el día siguiente no duele, sino que era como con la fuerza en que volvía de entre un entrenamiento y otro, con la fuerza que volvía, a pesar de sentir dolor muscular, y ácido láctico, todo eso que genera el entrenamiento intenso, volvía con una fuerza distinta, con una fuerza que, de manera progresiva, encuentro que era mejor que la que tenía antes, con productos más cargados de animales, mucha whey protein, pollo, 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 Típico. Típico. Yo también creo que lo respondo, ahora que también me he instruido mejor y todo, yo creo que tiene mucho que ver la presencia de los micronutrientes, ahí yo creo que hay un tema súper importante que hay que poner más atención, la gente le da mucha importancia a los macronutrientes que son muy importantes, pero poca atención a los micronutrientes, yo creo que una alimentación vegana o basada en plantas, una de las cosas más favorables que tiene es eso, la cantidad, la diversidad y la cantidad que promueve, digamos, de micronutrición, y eso reflejado en el entrenamiento, a mí me hace mucho sentido que responda con una recuperación, digamos, óptima o mejor o más rápida que una alimentación más cargada en productos animales. El otro que sentí fue la calidad de la piel, principalmente. ¿Ya? Yo, percibe en el estimiento, soy como el grasa, entonces cuando, cuando, más adolescente, nunca tuve problemas de acné así severo, pero sí tenía problemas de acné, como que me fueron arrastrando, digamos, por el tiempo, y noté un cambio importantísimo en eso, en la alimentación basada en plantas. Buena, oye, y los dos puntos que tú mencionas son cosas que le suceden, le suceden a la gente, sobre todo, por ejemplo, el de recuperación, a los deportistas que se hacen como veganos, les sucede. Ahora, yo no sé si tú por ahí has visto, yo no he visto estudios que así como muy, que promuevan mucho ese punto, como que digan que realmente una alimentación basada en plantas en deportistas ayudó a la recuperación. Como que todavía yo siento que algo es anecdótico, entre muchos. Hay algunos estudios, pero que no, más que decirlo, como probablemente tal como esta alimentación es mejor, lo que en el fondo te muestran y confirman y garantizan, en el fondo, que la alimentación basada en plantas es absolutamente óptima o segura y también bien elaborada, por supuesto, promueve también una correcta síntesis proteica y va a cumplir exactamente los mismos factores metabólicos que promueve en una alimentación basada en carne. Esos estudios sí están hoy día. Un estudio probablemente tal que diga esta alimentación te va mejor en términos de recuperación que esta otra, no, yo tampoco lo he visto. Pero sí, hay muchos estudios que hacen referencia, por ejemplo, a los ejes de inflamación. Por ahí me hace sentido. Por ahí me hace sentido. Animal, claro. Sería interesante en un futuro que aparecieran esas cosas. Yo creo que van a aparecer a medida que hay más deportistas veganos. Yo creo que a medida que vaya creciendo un poco el conocimiento también y un poco el interés de la sociedad en este tipo de estilo de vida, ya que yo creo que va más allá de la nutrición. Y creo que algo que está pasando hoy día. O sea, de hecho, ya las revistas científicas más reputadas tienen varios estudios, varios estudios, tanto que la mayoría que promueven, digamos, y te dan la razón de que una alimentación basada en plantas en cualquier ciclo vital es viable, es segura, es inocua y netamente tiene que estar bien programada como cualquier alimentación. Así es. Netamente. Claro. Pero sí, un punto interesante. Yo también siempre estoy ahí como atento, estoy inscrito también en revistas porque me gusta mucho ir desde... De hecho, una de las grandes cosas que aprendí en Australia fue esto de interpretar y le da mucho énfasis, no tanto acá, de hecho, primer año allá a la interpretación de estudios científicos. Ah, buena. Porque tienen una visión de que desde una incorrecta interpretación de un estudio se puede formar una teoría totalmente incorrecta. Y yo creo que hoy día pasa mucho eso, que nos arraigamos en un estudio y se agarran de ese estudio y porque este estudio lo dice y ahí sale un montón de subestudios o de subespertos o expertos a promover esa teoría con ese estudio. Claro. Sí. a veces uno interpretando estudios te da cuenta de que... Y es muy loco porque después uno cuando vas aprendiendo te da cuenta que alguien saca un estudio y ese estudio tú lo revisas y te da cuenta que la persona está hablando del estudio pero no leyó la última parte, por ejemplo. Claro. Está la conclusión y de ahí la conclusión dice que este estudio finalmente se desestimó porque se encontraron conflictos de interés entre los científicos haciendo la investigación y digamos la financiación del estudio. Entonces es súper importante eso también como auto empoderándose con gente incluso como tú con gente como Mauricio González con gente que está metido también en el mundo yo desde mi vereda pero tratando de promover la... como tratando de dejar la opinión personal siempre en una posición clara y los argumentos también establecerlos en base como a a lo más seguro posible lo más exacto posible, ¿no? Es verdad eso así como lo más seguro posible porque a veces yo me acuerdo incluso una vez vi una revista del Mauricio que decía que a veces salen tantos estudios que a veces ya está complicado imposible verlo todo y además que por ejemplo los conflictos de interés a veces aparecen pero a veces incluso los estudios que citan tienen conflictos de interés entonces a veces es complicado tratar como de dilucidar todo eso pero al final yo creo que todo es en práctica Sí, y eso pasa para ambos lados ojo yo también he visto estudios veganos de dudosa procedencia sin ninguna citación o sin ninguna referencia sin tampoco la aclaración de conflictos de interés pero también se cacha de inmediato cuando empiezan a exagerar cosas o a decir cosas claro que promueven como una agenda vegana pero sin un sustento claro y conciso así en el fondo yo creo que hay que ser súper respetuoso también con los procesos personales de cada uno entender entender súper claro de que todos venimos de una desde que nacemos venimos de inmediato con un chip que nos ponen cargados de patrones y de teorías de mitos de experiencias de otros ¿no? que hay que ir también paso a paso derribando y eso creo que es un proceso súper personal muy personal porque no hay que tratar como de anteponer a otro creo que la mejor forma de promover este estilo de vida es esa ¿no? como diciendo mira mira que fácil es mira lo bien que a mí me ha hecho de esta forma más que decir tú deberías hacer esto o ponerle ahí encima el video del matadero de los animales y tú estás colaborando con esto y claro te tiran el combo de vuelta claro y que finalmente cualquiera porque si uno es honesto también y uno también cuando estaba comiendo carne estaba en ese estado ¿no? de creencia llegaba alguien a decirte oye la carne hace mal y tú con la información que uno tenía en ese minuto que está ahí hablando no hay que ver del hierro que la vitamina B12 que se yo entonces hay que ser cuidadosos y respetuosos yo creo ante todo principalmente y después dejar hablar desde la verdad de uno y desde lo bien que a uno le ha hecho y siendo sensato también si uno va a traer ejemplos traer los ejemplos que sean responsables y no promover desde una exageración o desde un idealismo como a uno le gustaría que fuera otra cosa claro es verdad también y también como mencionas tratar de hacerlo con el ejemplo como yo siento lo estamos haciendo nosotros y tú lo haces especialmente a través de él el físico-culturismo y es por eso que me gustaría saber hace cuánto ya llevas siendo físico-culturista o entrenando así ya duro para desarrollar masa muscular perfecto yo físico-culturista como tal un poco más de tres años desde que decidí hacerlo tomar ese desafío porque así lo vi en ese minuto en realidad nunca me me llegó a esta inquietud como ¿sabes qué? voy a quiero convertirme en físico-culturista no yo llegué al físico-culturismo netamente por la nutrición vegana netamente esa fue la semilla que me hizo tomar ese desafío y lo tomé como un desafío para mí para mí fue eso un desafío como decir porque también venía ya con mi experiencia previa tanto de opiniones de nutricionista o de otras personas que entrenaban etcétera que no se podía que era inviable que era perder tiempo que era poco saludable por otro lado iba obteniendo esta información que me hacía mucho sentido había empezado a estudiar ya entonces era como no podemos estar tan equivocado y ese fue el desafío que me lanzó a probar el físico-culturismo entrenar con pesas ya entreno hace muchos años yo te diría ya cuando entrenaba natación entrenaba en el gimnasio complementario y después me vino netamente el tema de la musculación con todo yo te diría año año 2008 ahí ya empecé con todo a trabajar muscularmente también también tuve que derribar el mito del fitness porque hay un mito también eterno del fitness de que la gente que se preocupa de entrenar o ir al gimnasio es gente como vacía como superficial y que buscan netamente músculos para salir a mostrarlo y obtener ganancias a través de eso no sé no sé qué pensarán pero piensan cosas la mayoría que no son no son verdad principalmente y que no y que están alejadas también de algo que les haría muy bien porque la musculación y entrenar es algo que se arrastra hace muchísimos años y hay cientos o sea no decenas cientos de estudios que garantizan que el entrenamiento con pesas es absolutamente saludable y en toda etapa vital de la vida obviamente no en un lactante pero claro imagina ahí una muy comprobado para salud claro si digo oh buena 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 oye ahí se cortó un poquito ¿me escucháis? si te escucho y ahí cuando ya tomaste la decisión de ser físico cultivista ¿qué cambios tuviste que hacer a nivel de entrenamiento? porque igual no creo que sea lo mismo levantar ir al gimnasio que ya ser dedicado en el físico cultivismo ¿qué cambios tuve que aplicar en el entrenamiento probablemente tal? claro 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 yo no en el entrenamiento no te diría que tuve que aplicar nada muy distinto al entrenamiento cuando era omnívoro lo que sí tuve que empezar a poner más atención fue a la nutrición ahí sí tuve que empezar a poner más atención y acá yo soy súper claro porque también he escuchado muchas veces a personas que promueven digamos que se puede en una alimentación vegana pero de cierta manera como que exagerando un poco y a veces incluso diciendo como es más fácil y hablando como muchos beneficios ¿no? y desde ahí en mi experiencia he comprobado que eso no es verdad o sea tampoco quiero decir como es más difícil ¿ya? porque no le llamaría que es más difícil tampoco pero sí hay que tener o manejar ciertos conceptos importantes importantes a la hora de porque si uno va y hace la transición hacer exactamente lo mismo que estaba haciendo en una alimentación omnívora pasarlo al gimnasio y repetir la misma nutrición y lo mismo probablemente no vaya a tener los mismos resultados porque hay temas que son verdad y que no los podemos debatir porque son verdad ¿no? o sea la proteína que se digiere más rápido claro indudablemente que es la proteína animal indudablemente que también el aprovechamiento de los aminoácidos esenciales también está comprobado que tiene un mayor porcentaje en la alimentación omnívora todas esas cosas se pueden ir mejorando con ciertos conocimientos aplicando ciertos tips que son muy simples a todo esto también por eso me da risa cuando la gente que trata de desprestigiar un poco esta dieta dice que es muy difícil o que uno va a tener que hacer cosas así como como levantarse a las 4 de la mañana todos los días no sé la verdad son temas muy simples netamente de hacer pero sí lo importante es saberlo ¿no? saberlo para aplicar esos cambios y ahí irte por un tubo porque ahí en el fondo ahí es netamente biología es lo que hay que esperar que suceda es tiempo y va a suceder si lo estás haciendo bien si tienes un buen entrenamiento de fuerza progresiva si tienes una buena nutrición que cubre todos tus macros y micronutrientes basado en el objetivo ya sea crecer muscularmente o definir o perder peso etc va a funcionar si lo estás haciendo bien y esto es para todo para una dieta vegana o una dieta omnívora ¿ya? eso es lo que la gente a veces también descuida porque entrenar no solamente significa estar progresando si estoy ganando músculo no saco nada si estoy ganando músculo y por otro lado me estoy enfermando el hígado ¿cachai? estoy sobrecargando los riñones ¿cachai? no tiene mucho sentido eso ¿no? claro entonces eso eso yo diría que es importante ya buena está claro que ya la nutrición un buen entrenamiento son pilares fundamentales para ser fisiculturista ¿agregarías algo más? sí también tener claro el tema de la paciencia ya es algo súper importante y lo veo muy seguido muy día a día me escriben personas que se quieren asesorar conmigo y tienen unos ideales muy alejados pero extremadamente alejados a la realidad si como quiero crecer 5 kilos de masa muscular nada diciendo eso es imposible en una dieta vegana y en una dieta omnívora entonces empezar a aterrizar ciertos conceptos pero la paciencia creo que es vital en un fisicoculturista es vital porque el fisicoculturista yo diría que es una si no la más es una de las disciplinas más exigentes de todas porque nunca para en el sentido de que tenés que manejar tus niveles de cortisol tus niveles de estrés tenés que manejar tu nutrición tenés que manejar tu higiene del sueño tu calidad del sueño tenés que también manejar muy bien el tema del entrenamiento ir aumentando las cargas cuando corresponda ir trabajando fuerza cuando corresponda ir haciendo el descanso cuando corresponda entonces en el fondo es como es una una molécula muy grande que tenés que ir abarcando varios puntos y eso creo que el más importante yo diría es la paciencia porque hoy en día queremos todo súper rápido y lo más rápido posible entonces creo que fisicoculturismo es trabajar digamos para aprender a poder cambiar tu composición corporal de acuerdo al objetivo que tú tengas y eso lleva tiempo a menos que de hecho incluso seas un fisicoculturista profesional que te pagan por eso y te dedicas solo a eso los culturistas los culturistas que ya están ahí en ese nivel se hacen siempre metas en mediano y largo plazo nunca en el corto plazo creo que es fundamental y yo diría que también está muy alimentada por este marketing del fitness ¿no? de hacer creer de que tómate el suplemento de proteína tómate los aminoácidos y listo claro entonces es una es una es una obra de muchos instrumentos que para poder vivir bien tenés que ser muy sobre todo mentalmente la paciencia y vivir claro o sea claramente yo creo que es algo que si uno lo desarrolla correctamente te sirve para la vida totalmente sí sin duda eso también me gusta mucho que es una una disciplina que promueve también la perseverancia promueve también el autoconocimiento y el auto también y la humildad ¿no? porque a veces uno te está encontrando todo el rato contigo mismo cuando llegas a un punto que no estás avanzando y te das cuenta que no estás avanzando y empezás a buscar excusas que no es que estaba cansado es que no es que no he podido tanto y finalmente llegas siempre al mismo punto claro eres tú el que está tomando las decisiones y de acuerdo a lo que tú pongas dentro de de ese objetivo es lo que vaya a recibir entonces la paciencia y el manejo del tiempo que tiene mucho que ver con la paciencia también es clave en el culturismo sí buena buena oye y o sea podríamos decir que la gran masa muscular que te desarrollaron no ha sido los últimos tres años claramente tuve su movida ha sido porque has llevado mucho tiempo pero tengo una consulta ahí lo último cuando ya te empezaste a dedicar full al físico culturismo ya ¿notaste alguna diferencia mayor en tus ganancias? mira es que una pregunta que siendo honesto creo que no te la podría responder probablemente tal porque cuando empecé a ser fisico-culturista ya era vegano y lo hice con ese ímpetu entonces no y antes de eso antes de eso mi objetivo nunca era crecer muscularmente siempre era como mantenerme como verme más bien marcado ya y eso lo lograba rápido entonces no te podría decir no Nicolás que me puse vegano y crecí lo que nunca haya crecido antes no pero si te podría decir que ese mito que se dice de que con la alimentación vegana no se puede desarrollar músculo falso porque una vez empecé a aplicar la alimentación vegana empecé a optimizar mi nutrición a entender el tema gasto calórico y ingesta calórica empecé a subir así claro yo me refería más no cuando comenzaste a hacer veganos sino que cuando comenzaste con el físico y el turismo porque fue después ¿cierto? sí claro y ahí yo supongo que empezaste a aplicar pautas más disciplinadas empezaste entonces ahí hubo también diferencias significativas así como decir o fueron a pesar de que porque a ver ¿cómo lo explico? porque yo siento que cuando uno no entrena para el físico culturismo lo entrena como de forma amateo ¿cierto? o sea entonces después de la decisión automática el desafío de ser físico culturista ahí ¿qué? ¿las ganancias fueron mucho mayores? ¿fueron poquitos? no, sí ahí te entendí la pregunta sí fueron mucho mayores fueron mucho mayores sí una vez que tomé la decisión de y le puse también como la direccionalidad a eso sí sin duda sin duda ya buena sí porque ahí puede que hay también mucha gente a veces que lo único que hace es entrenar gimnasio pero puede que le falta ese conocimiento del físico culturista para realmente ganar masa muscular el gran problema yo te diría fuera de cualquier tipo de broma el 90% de las personas que van al gimnasio y quieren ganar masa muscular están en un déficit calórico y no lo saben claro a lo mejor les da miedo comer más exacto porque tienen el miedo de que si como mucho es gordo entonces como no quiero engordar y ahí entra y ahí entra como el digamos el gran mito y ahí se enredan digamos y le meten mucha proteína muchísima más de lo que realmente se necesita le sacan toda la carga de carbohidratos o muy o muy bajito ya también muy bajita las grasas también ese otro otro gran mito entonces sacan todas las reservas de energía principalmente y le dan full a la proteína y full entrenan y quieren crecer entonces no hay por dónde claro o sea definitivamente aunque tengáis mucha proteína no sirve de nada sino se está en un super aire y haciendo las cosas al tiempo exacto alejar el estrés y todo lo demás que también está dentro de lo que vamos a conversar un poco más adelante oye antes de eso ¿qué crees que es lo más difícil de ser fisiculturista? Uy lo más difícil de ser fisiculturista yo te diría estar siempre en constante preparación y de cierta manera nunca poder desconectarse o sea si tienes un objetivo claro tienes una direccionalidad que quieres llegar con el fisiculturismo es algo que tenés que estar ahí 24-7 entonces yo diría que es en ese sentido es agotador sobre todo para personas como yo que complementan esto con vida normal de trabajar estudiar ser papá claro ahí es complejo pero yo te diría que sí eso es lo más difícil como mantener digamos el concepto de preparación constante porque cuando estás en un off-season igual estás pensando en no perder las ganancias que hay obtenido durante el último trabajo claro es un off-season como entre comillas como que si decís ya chao me relajo bueno perdiste todo y ahí volver a lo mismo y siempre perder todo es mucho más fácil que ganarlo entonces ahí tienes esa gratitud como cualquier disciplina que tenés que estar ahí pero con mayor razón porque acá como es muy apegado al físico a los cambios digamos de la composición corporal que tengáis tenés que ser muy muy riguroso y eso es más complicado yo diría sin duda ya buena los cardios hay muchos protocolos para todo o sea en la suplementación en los cardios en el descanso en el entrenamiento encima tratar de mantenerse alejado del cortisol del estrés o sea el estrés para un fisicoculturista es lo peor del mundo lo peor es lo que hay que tratar de evitar acomodé el lugar claro wow entonces claramente imagínate los tiempos no es fácil se puede pero no es fácil claro se puede obviamente que se puede pero yo te diría que eso es lo más difícil sin duda ya dale dale sí pero yo creo que al final cualquier persona que es disciplinada lo puede hacer el fisicoculturismo sin duda para las personas que no son disciplinadas no funciona hay personas que es verdad hay personas que no tienen esa constancia como o ese como gen más disciplinado da lo mismo en cualquier cosa puede ser quiero estudiar algo y disciplinarse hacia eso quiero no sé hacer un curso de algo disciplinarse hacia eso la disciplina creo que es muy importante y el futurismo abarca mucho digamos la simbiosis de disciplina y paciencia claro buena buena oye y ahora Manu con respecto a ganar masa muscular ahora sí vámonos de lleno a eso ¿cuáles serían los consejos que tú has aprendido y también que uno debería aplicar para maximizar la hipertrofia muscular? ya perfecto primero aclarar que todos deben saber que dentro del fitness dentro del culturismo dentro de la musculación el ganar masa muscular es lo más difícil es lo más complejo y es lo que requiere un trabajo pero de verdad impecable impecable para llegar a los resultados que uno está buscando claro te lo digo yo que vengo de muchos muchas estrategias fallidas de lograr una correcta construcción de masa muscular yo te diría que en mi última competencia vi cambios significativos cuando empecé a aplicar pero de manera muy rigurosa el superávit diario porque si bien está en un superávit está como así a veces superávit a veces al mínimo o a veces cumpliendo el requerimiento y a veces en déficit y eso yo te diría que lo de la construcción de masa muscular la nutrición pasa a ser ya pero la punta de la lanza ya bueno entrenar de verdad que pasa a ser algo hasta más entretenido porque está ahí más cargadito se siente mejor entonces es la parte agradable del desafío entrenar no es tan no es tan complicado porque tenés las reservas de energía con exceso de glucógeno está ahí está ahí óptimo para entrenar el tema es mantenerse así y eso es lo complicado porque cuando digo mantenerse así me refiero a que muchas veces hay que tener que comer cuando no tenés hambre claro y si eso porque muchas veces a veces la gente que también está cometiendo es más fácil estar en volumen que en definición porque en definición se va a pasar a mí pero en volumen tenés que comer a veces aunque no querés y eso también lo que pasa es que hay que diferenciar si hablamos de que es más fácil estar en volumen claro es más fácil pero de esa gente que dice que es más fácil estar en volumen ¿cuántos llegan a la ganancia muscular o efectivamente cuánta ganancia muscular hubo a esos que estaban en volumen y después después de la definición vuelven a lo mismo o como estaban antes digamos definidos y todo pero construir masa muscular o sea generar nuevas fibras musculares es todo un trabajo enorme para nuestro metabolismo para todo nuestro sistema que tiene que estar acompañado de varios pilares que tienen que funcionar en la perfecta armonía y liderado por la nutrición en un superávit calórico constante para poder mantener el estado anabólico si eso no es así y insisto aunque sea así algunos días y después te caí te va a generar contradicciones y no vaya a llegar al resultado ideal lo otro más importante también entender la construcción de masa muscular que uno tiene que aceptar entregarse y también acá hay un trabajo mental súper importante de que cuando uno está en volumen no te vas a ver bien claro no te vas a ver bien claro la gente mucha gente pero yo te diría el 90% de los que me escriben me dicen mira yo quiero crecer masa muscularmente y definir claro y yo creo es el mito es un mito que todo el mundo habla es el mito se puede hacer las dos cosas al mismo tiempo clásico de la vida yo diría que ya esto supera la alimentación vegana es como el mito del fitness o del entrenamiento quiero crecer y definir al mismo tiempo o sea quiero aumentar mi volumen de masa muscular magra y al mismo tiempo definirme más o sea que se me vea malo entonces son procesos totalmente opuestos no tienen relación uno con otro y la persona que te diga que se puede no es verdad puedes creer que estás más grande porque los músculos pueden estar con mayor carga de glucógeno y a la vez estás haciendo ciertos días déficit entonces igual estás quemando y te puede generar una sensación óptica incluso te puedes pesar y puedes pesar un día un kilo más pero de ahí a que realmente hayas agregado kilos de músculo magro a tu composición corporal es otro tema es otro tema oye Manu pero yo igual lo he escuchado por ahí no habrán algunas excepciones por ejemplo en el caso de la gente que es obesa y los principiantes como que igual yo le digo por ahí que la gente que es obesa como no entrena mucho y además tiene mucha grasa podría bajar de grasa y aumentar músculo si no sin duda ahí hiciste un hincapié muy importante yo obviamente no estaba hablando de el genérico sino que la gente como que tiene el objetivo de que ya está en un peso que ya viene entrenando de que iría crecer y definirse al mismo tiempo a ese tipo de gente me refería obviamente que no de que se puede biológicamente hablando una persona obesa como bien tú dices que empieza a entrenar y que no tiene ninguna memoria muscular y no viene digamos de haber entrenado nunca sin duda va a perder grasa y va a construir músculo en el mismo proceso pero refería a las personas que buscan agregar musculatura neta digamos a su composición corporal para temas ya sea competitivos o estéticos y que ya vienen con un peso con un trabajo aunque sea amateur pero ya vienen con un trabajo y que quieren desde ese peso en el que están crecer muscularmente y a la vez definirse entonces a esto me refería que ordenar un poco los conceptos que son dos procesos opuestos y más que quizás es tan categórico en decir que no se puede porque obviamente podemos inventar estrategias y protocolos hasta llegar al punto que efectivamente milimétricamente lo estamos haciendo pero digamos en palabras digamos para todos el proceso es mejor es más eficiente al final es más eficiente y es más saludable también separado el proceso claro porque como uno no puede hacer dos cosas a ningún tiempo no 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 puede y estas cosas son como que van para lados distintos metabólicamente hablando es súper importante entender eso para poder generar el objetivo que uno quiere yo me tropecé muchas veces con esa misma piedra años me tropecé con esa misma quiero crecer y definir quiero crecer y definir y de cierta manera era mi mi propia inseguridad de no querer taparme en un que se me borren las calugas puta me tengo más gordito de cara y eso muchas veces arrastra esta creencia de que no no de que se puede se puede pero es mejor digamos hacer las cosas bien si uno lo otro importante el volumen tomárselo con calma tomárselo con tiempo también esos volúmenes de tres meses de dos meses eso yo no te quería preguntar ahora una locura aproximadamente uno debería según lo que se ha aprendido hacer el volumen ya puta yo ni puedo siendo honesto y aquí quizás varios van a estar en contra pero el volumen para mí hacerlo bien hacerlo bien 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 se tiene que tomar por lo menos así pero te estoy hablando de lo mínimo 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 ¿verdad? con el amor es yo te diría pero así pero mira 14 semanas ya lo mínimo dale dale para un volumen digamos 14 semanas un poco más de 6 meses entonces ¿cierto? ¿sí? sí yo te diría trabajar el volumen a ese nivel obviamente de forma natural obviamente de forma saludable que no sea una locura ¿ya? yo lo hice así perdón estoy mal con la matemática 14 semanas no son 6 meses 14 semanas son 3 no 14 semanas tenés 3 meses medio yo tengo mi ayudante exactamente 3 meses y medio un pelito un pelito más pero sí 3 meses y medio claro eso sería como lo mínimo claro lo mínimo sí lo mínimo lo mínimo yo he hecho mi último volumen fue de 6 meses claro ya te he hecho claro que al final yo veo como esto como la gente que está en competición constantemente tiene que ir como bien evaluando bien la cantidad de tiempo pero por ejemplo si soy un fisiculturista que voy a competir a cada 2 años podría alargar el volumen y eso significaría que podría ser más eficiente o podría ganar más si tú amplías el tiempo de volumen sí yo te diría que sí sin duda porque insisto es un tema que toma tiempo un tema que toma tiempo no solamente no tiene solamente que ver con el entrenamiento sino que tiene que ver con la ingesta calórica tiene que ver con el metabolismo como yo de cierta manera voy acostumbrando o direccionando a mi metabolismo a que voy a estar consumiendo un tiempo un superávit calórico si eso lo disminuyo en tiempo que significa que tengo que aumentar aún más mi superávit en un tiempo más reducido y eso va también tener consecuencias en tu organismo puede tener consecuencias en tu hígado en los riñones etcétera diversas patologías se pueden generar ahí si uno no solamente puede apurar el proceso yo lo hice yo lo he hecho en el mínimo tiempo que lo hice fue por ejemplo en dos meses que fue la competencia que salí tercero y ahí yo te diría que mi gran error fue no haberme tomado el tiempo de volumen correspondiente porque yo hubiera llegado mucho mejor a esa competencia si hubiese hecho un volumen con un tiempo mayor claro porque después te pilla la definición porque la definición no se puede cambiar o sea tiene que ser una cantidad de semanas si no la definición antes del campeonato dices tú antes de una fecha competitiva claro o sea como que la definición es más no puede variar tanto la diferencia del volumen creo yo no puede durar tanto dura mucho menos por lo general no la definición dura mucho menos la definición yo tuya no sé seis semanas seis semanas es un tiempo sensato si vienes con un buen trabajo ya por lo general por lo general va a ser un poco más van a ser van a ser aproximadamente claro pueden ser dos meses y medio por ahí pero yo te diría que sí por lo general la definición es la mitad del tiempo un poco más que la construcción de masa muscular ya dale dale oye y ahí en la definición ¿qué sería lo más complicado? ¿se pasa hambre o no se pasa hambre? como si si se pasa hambre se pasa hambre sin duda que sí por un tema que estáis gastando mucho y no estáis metiéndole tanto que es como un poco la idea de la definición pero yo te diría que más que pasar hambre el tema mental ahí sí el tema anímico y el tema de hacer una buena nutrición es clave porque acá es súper importante aclarar algo que estoy una vez lo dije en una charla y fui altamente mal interpretado ya dije que el fisiculturismo no era una disciplina saludable ya y eso lo descontextualizaron y lo llevaron a un plano que no era al que me refería porque desde ese punto de vista correr una maratón tampoco es saludable si hay las articulaciones rebotando en el concreto todo el rato todos los extremos al final siempre no van a ser el cuerpo no lo va a obedecer claro exacto y cuando estamos en esa en esa vereda muchas veces el rendimiento no va a tener que ver con los saludables cierto y por eso a mi me encanta y amo este tipo de alimentación sobre todo en el fisiculturismo y desde mi punto de vista todos los fisiculturistas deberían ser veganos claro por la por la por la digamos por la por el input preventivo claro que impone per se la nutrición vegana cardiovascular cognitivamente el tema el tema ocio etcétera el tema hormonal etcétera 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 porque como tiene hartas fases que son de extrema digamos de niveles muy extremos como pasar de un superávit a un déficit con un entrenamiento que no para de ser constante que no para de ser intenso imagínate a tu cerebro le sacáis su fuente de energía principal que es la glucosa le sacáis todos los carbohidratos en un minuto y seguís entrenando entonces eso eso es complejo mentalmente te afecta el ánimo y muchas veces cuando uno cuando está partiendo uno en esto tira la toalla tira la toalla y claro como que de cierta manera se autoconvence uno de que no que es muy poco saludable que se yo pero eso es muy claro en eso cualquier disciplina que conlleve un rendimiento al máximo nivel y esto ocurre para todos futbolistas atletas olímpicos futbolistas patinadores lo que sea va a llegar algún momento en que la disciplina per se por el nivel de exigencia que requiere también podríamos catalogarlo como no saludable entonces por eso le doy tanto énfasis sobre todo en el culturismo y el fitness a la alimentación basada en plantas que creo que la cantidad de suplementos que se ponen los atletas la cantidad de proteína animal porque al final igual a pesar de que claro podrán consumir muy sano podrán ser muy sano pero aún así es mucha proteína animal y eso es mucha proteína animal con un alto déficit de micronutrientes que no pueden hacer esta pega compensatoria que tienen los micronutrientes de reducir inflamación optimizar metabolismo optimizar absorción de nutrientes entonces el cuerpo está en un estado constante de búsqueda de cómo va a ir resolviendo digamos y al final eso claro la gente parte joven y no le pasa nada porque esto no es que te vaya a morir de un día para otro esto arrastra es un camino largo que pueden salir patologías después de 10 años 12 años si tú agarras la lupa y te echas para atrás un poco y empiezas a agarrar a los atletas más importantes de culturismo y todos 50 años infarto 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 cardiorrespiratorio arterial entonces el tema es que empezaría a unir nomás los puntos y claramente que la nutrición se enfocara en los macronutrientes y había un déficit enorme en micronutrientes y esto prolongado por años y llevado también a extensos entrenamientos a extensas sesiones de déficit o de cardio etcétera obviamente puede ser muy perjudicial para la salud entonces por eso en ese momento dije el fisio-culturismo como tal no es una disciplina saludable pero me refería a que tiene estos pics que hay que entender de que el rendimiento muchas veces no es saludable por eso hay que tratar o mi visión por lo menos porque obviamente siempre me quiero cuidar y siempre quiero que no me pase nada nada malo digamos por eso me ha vuelto como tan digamos esfervesiente con promover esta alimentación en el fitness porque creo que es lo que todos necesitan o sea si tú quieres ser fisiculturista de verdad y dedicarte a eso y no eres vegano las consecuencias van a ser peores sigo en serio preocúpate desde ya de tu corazón preocúpate desde ya de tus articulaciones preocúpate ya de tu cerebro preocúpate desde ya de eso porque claro y no tarde o temprano y no lo digo yo o sea buen mensaje va a caer va a caer algo porque el cuerpo no es infinito es una máquina de sobrevivencia que está todo el rato tratando de luchar por sobrevivir pero si uno no le hace la pega fácil se forman digamos pueden salir tú sabes muchos de esos amigos también diversas claro claro oye si te he criado totalmente te he criado totalmente y bueno ahora pasando a los suplementos que también tienen relación con la nutrición el fisiculturismo nosotros sabemos que siendo vegano uno tiene que consumir ciertos suplementos pero aparte como fisiculturista ¿cuáles son los suplementos más importantes que tú consideras? al tiro te respondo esa pregunta pero quería cerrar un poco Nico la última para responderle a los amigos ahí que quizá no les quede tan claro ¿cuáles serían los consejos para maximizar la hipertrofia muscular? ya dale los consejos serían bueno principalmente estar seguro de que uno está en un superávit calórico eso es fundamental claro muy bien el segundo consejo fundamental es priorizar atacar siempre las piernas priorizar el entrenamiento de piernas es clave y ese es uno de los mejores tips que les estoy dando ya porque las piernas son el grupo muscular más grande del cuerpo humano quiere decir esto que requieren mayor cantidad de energía por lo tanto cuando entrenamos las piernas constantemente nuestro estado anabólico es mayor claro entrenar piernas tres veces por semana es un super buen consejo si tú quieres crecer muscularmente ya obviamente no vayas a hacer los tres veces los mismos ejercicios no es que te pongas tres veces sentadillas repeticiones máximas de fuerza ya dale puede ir variando y puedes trabajar incluso la pierna dividirla en dos días y el tercer día hacer ejercicios accesorios como trabajar gemelos ya accesores que se yo pero trabajar y darle un gran énfasis a las piernas segundo consejo priorizar también ejercicios compuestos ya buena sentadillas dominadas peso muerto el peso muerto es el ejercicio por excelencia de la hipertrofia muscular que es lo que no se puede hacer ahora yo bueno no puedo sí peso muerto es clave es clave es clave para el crecimiento muscular o sea antes para o sea podríamos decir que en cuarentena entrenando en casa igual uno se ve más complicado en ciertos puntos ciertos detalles ya sin duda no sin duda principalmente yo diría yo te lo digo desde mi experiencia incluso yo me me compré algunas cosas me conseguí una barra yo estoy entrenando acá ejercicios compuestos y peso muerto y todo pero aún así he bajado mi porcentaje de masa muscular pero me lo he tomado con mucha calma o sea de hecho ya sabía que iba a pasar netamente por el tema nutricional porque obviamente estando en la casa no voy a comer seis veces al día como cuando comías cuando entrenabas y no había pandemia claro entonces ahí obviamente quiero obviamente programar mejor el entrenamiento pero sí obviamente en pandemia en casa en cuarentena hacer un volumen no es lo recomendado sí se puede empezar a comer más y empezar a acostumbrar al metabolismo a ingerir un poco más de calorías pero obviamente si no estás quemando vas a empezar a generar mayor grasa que músculo que es lo que estamos buscando entonces yo diría que ahora enfocarse en pandemia en una nutrición saludable balanceada mantenerse mantenerse ya buena buena tercer consejo para la hipertrofia ejercicios compuestos y el cuarto perdón cuarto y penúltimo consejo el descanso el descanso es claro buena acuérdense que no crecemos cuando estamos entrenando no crecemos cuando estamos comiendo no crecemos cuando estamos haciendo cardio no crecemos cuando estamos en el baño no crecemos cuando estamos durmiendo ya buena importante sí porque hoy día con tanta viaje tan agitada el descanso no se prioriza tanto exacto si no tenías el descanso claro la mesa va a seguir coja aunque tengáis la nutrición en el superávit el entrenamiento los ejercicios compuestos el descanso también tiene que acompañar sin duda y último consejo y aquí pasamos a la siguiente pregunta la suplementación ya buena la suplementación en el fisiculturismo es condicionante o sea es necesaria sí o sí no es un consejo ni no es un tip no es necesaria y cuando digo suplementación no me refiero a proteínas y ya sino que me refiero a una serie de cosas que vamos a conversar ahora pero es importante tener claro cuando hablamos de sobre todo desarrollo muscular ya bueno primero bueno la pregunta es ¿cuál sería los suplementos más importantes? ¿cierto? los vamos a enumerar son hierro vitamina D3 zinc magnesio omega 3 y proteína ¿ya? esos seis son condicionantes 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 si queremos construir masa muscular ahora si hay alguien que aparte de construir masa muscular no sé quiere mejorar su fuerza levantar más peso y ya pasamos ya como ejemplo como los powerlisters en el caso de yo agregaría en este caso taurina y carnitina ya dale disculpa creo que creatina te lo pensé antes ¿no? no ese no sí no disculpa aquí tengo mis apuntos para la entrevista Nico ya buena para ir ordenándolo no el tema de la presentación te lo digo el tiro lo había separado en dos para que quede súper claro esto es un tema súper también recurrente me lo preguntan harto me lo preguntan harto ya entonces suplementación fundamental sería ya omega 3 omega 3 de 3 ya hierro zinc magnesio ya creatina ya buena y proteína esos siete suplementos son clave ya punto de vista para el fisiculturismo y sobre todo en el desarrollo de masa muscular segregamos los powerlifts y ya mayor impacto en los impulsos del entrenamiento yo agregaría taurina y carnitina ya buena solamente por eso dale dale pero eso en base a la suplementación no sé si quieres que hablemos un poquito de cada uno como tú quieras ahí es claro ahí yo tengo una duda porque yo también como que me metí a investigar bastante sobre esto y he visto que también hay muchos suplementos que se venden y al parecer no sirve de nada sí eso también es un punto súper importante claro sí o hay algunos que son como hay algunos que dicen que sí hay otros que dicen que no entonces ahí como que también por ejemplo ya yo tengo entendido que la creatina tiene suficiente evidencia así como para decir ya esto sirve ¿cierto? la creatina de hecho está comprobado esto es súper importante que los amigos veganos que están ahí escuchando esto lo sepan está comprobado que los músculos veganos tenemos menor concentración de creatina y también la creatina es uno de los suplementos más estudiados más garantizados de hecho todos los años la asociación australiana de suplementación deportiva siempre cataloga la creatina lo lleva haciendo desde su inicio como uno de los suplementos más seguros está comprobado que el consumo de creatina en el entrenamiento de fuerza progresiva tiene un impacto entre el 10 y el 15% de mejora ya buena lo importante que los veganos lo tomen súper a consideración ese suplemento ya vale buena porque está requete y contra comprobado ya buena buena oye y con respecto a los minerales que mencionaste y la vitamina D3 y el omega 3 ellos ¿por qué serían tan importantes consumirlos de forma de suplementos y lo otro es que yo los consumo de forma suficiente a través de la dieta ¿no sería necesario en ese caso? lo que pasa lo que pasa Nico es que acá como estamos llegando al factor que queremos crecer muscularmente y lo importante es estar en un estado anabólico constante porque ahí está el desafío porque yo puedo estar en un estado anabólico un rato y después paso a un estado más catabólico etcétera pero el desafío es mantenerse en un estado anabólico de forma natural por supuesto la mayor parte del tiempo ¿ya? pues está comprobado por ejemplo que el omega 3 tiene una incidencia contra la inflamación ¿ya? tiene también una mejora en el sistema en la estabilización del cerebro y en el estado de ánimo entonces como te digo que a veces en estos procesos de donde tenemos que comer mucho también afecta a veces el ánimo porque yo creo que es mucho más difícil comer cuando uno no tiene hambre que entrenar cuando uno no quiere entrenar en serio yo me he puesto en esa circunstancia y de verdad comer cuando uno no tiene hambre es súper complicado y sobre todo cuando estoy hablando de no un batido sino que tenés un plato de 300 gramos de carbohidratos y 25 gramos de proteína y tenés que comerte todo eso y si te demoráis mucho después viene otro plato y después viene otro entonces finalmente ahí está el desafío por eso es muy importante mantener los niveles de esos micronutrientes muy muy ya voy a al pie de la letra para que tus niveles siempre es mejor que estén en excedentes acuérdate que la mayoría todos estos son minerales o vitaminas vitaminas son hidrosolubles cuando hay exceso se eliminan por la orina claro son 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 digamos suplementos que no tienen compuestos farmacológicos tampoco van a tener una incidencia en el hígado en los riñones entonces es importante que la gente diferenciar estos suplementos que vemos así llenos de marketing ahí vamos a hablar de eso un poco pero la vitamina D el hierro el zinc el magnesio todos estos son micronutrientes que están presentes también en la dieta y como su nombre lo dice los requerimos en dosis bastante bajas como aquí estamos agregando el factor no menor que quiero crecer muscularmente y para eso estoy aplicando un superávit calórico además de un entrenamiento de fuerza progresiva constante es súper fácil desordenarse en esos niveles y la implicancia que va a tener en tu resultado es súper también tangible por eso es recomendadísimo mantener esos niveles en constante que esos indicadores están siempre arriba idealmente pasados del mínimo y yo supongo que en déficit habrá que aumentar un poco más ¿no? sí también buena cuando estáis definiendo sí tenés que aumentar la cantidad de proteínas sobre todo como vas a bajar también los carbos y las grasas tenés que aumentar sí o sí las proteínas y también ahí la suplementación vas a hacer pero fundamentalmente mantener esos niveles de ¿cómo se llama? de micronutrientes es súper importante ya buena es súper importante oye Manu y los dogmas los que mencionaste la taurina y la carnitina ¿por qué serían importantes también? la carnitina bueno a ver la carnitina deriva de un de un aminoácido que está presente en casi todas las células del cuerpo ya pero principalmente se encarga de participar en la producción de energía ya dale entonces y también tiene una implicancia directa en el transporte de los ácidos grasos a las células que se queman para obtener energía ya dale ya entonces por eso es importante la carnitina pero no es condicionante con yo ahí agregaría la carnitina por ejemplo cuando estamos hablando de atletas de alto rendimiento ya buena o powerlister o gente que está más enfocada más que en crecer en mejorar su fuerza o sea no tendría un efecto tanto de porque mucha gente a veces vende la carnitina como con el fin de bajar de la grasa sí por esto que te cuento porque tiene esta implicancia en la pero en ese sentido que tú me estás diciendo subjetivo no sería como bajar la grasa sino que aumentar la energía y la fuerza porque también participa en la exacto pero acuérdate también que cuando estamos entrenando o sea el entrenamiento de pesas de hecho está comprobado que la oxidación de grasa o sea la quema de grasa es mucho mayor que la cardiovascular entonces también cuando estamos levantando peso y sobre todo a altas cargas también estamos quemando grasas ya dale también tiene como una doble y otra pero netamente la recomiendo por esto que te cuento por la por la implicancia que tiene la producción de energía y la taurina la taurina netamente porque tiene una tú caché que está se realiza a partir de la metionina la taurina ya y en el fondo de hecho después de la glutamina es como uno de los aminoácidos que está más libre de forma abundante ya pero tiene tiene una una implicancia directa en regular el estrés y en la salud del cerebro la salud cognitiva lo recomiendo lo recomiendo mucho para sobre todo estos momentos de que tenés que comer mucho tenés que entrenar mucho y a veces no llegan los resultados te genera estados de ánimo confuso o te genera cortisol también lo recomiendo netamente por eso cuando estáis aparte también agregarle al tema de crecer muscularmente estoy también con una intencionalidad de mejorar mi fuerza eso conlleva también procesos bastante bastante bien precisos entonces por eso es importante mencionar estos suplementos claro que pueden hacer una diferencia que yo lo que siento no es lo más importante al final porque yo siento que lo más importante es la nutrición el ejercicio el descanso pero ahora a la hora de competir esto hace también una diferencia si netamente o sea también eso dejar súper bien claro eso yo también estoy de acuerdo con eso y también promuevo eso idealmente o sea en estricto rigor uno no necesita suplementar partamos de ahí esto lo estamos recomendando netamente para fines competitivos ya sea estéticos o que alguien tenga un desafío personal también puede ser pero que va a implicar digamos cambiar ciertos digamos hábitos para poder llegar a esos objetivos en ese caso que ya nos salimos del individuo promedio nos salimos de que las 2000 calorías cubren todos los macros y micro en ese ámbito y que el que muchos también quieren digamos probar y a veces no entran y salen porque no lo logra tiene una directa implicancia el suplementarse con con estos vitaminas y micro minerales claro sí creo que es importante aclarar de eso y también tengo ahí otras consultas que por ejemplo hay otros suplementos que se venden mucho que son los BCAA sí los aminoácidos de cadena que opinas ahí sobre sobre esos opino que opino que bueno hay un marketing brutal de partida opino que hay un marketing brutal detrás de eso les venden como una como una necesidad que en realidad no tienen cuando sí los recomendaría y yo lo utilizo netamente para algo muy particular es cuando estoy en definición y cuando tengo que digamos potenciar y optimizar la catabolización pero sin perder músculo ya vale en esos momentos los recomiendo sí o sí y un buen laboratorio porque también ese otro tema que quería mencionar la gente está mal acostumbrada y que se entiende porque siempre estamos buscando lo más económico lo más sensible pero también hay que entender que la suplementación es un submundo que requiere una tecnología importantísima o sea los aminoácidos la enzima los micronutrientes son sustancias muy sensibles muy sensibles principalmente al calor ya cuando una empresa no tiene esa tecnología lo que te está vendiendo prácticamente es aire ya dale y como lamentablemente también la fiscalización a estos productos es nula o muy débil y no hay políticas claras y hay también intereses comerciales que se confunden y no llevan digamos a donde debería ir que es proteger al consumidor se venden así como se venden tú vayas a la farmacia y encontrás una góndola llena de hueás que te promueven vas a vivir más vas a crecer vas a definir te promueve toda la vida y posible te la promueven en una capsulita así claro entonces es importante explicarle eso a la gente estas sustancias son súper sensibles son sustancias que requieren una tecnología muy muy de última punta para poder efectivamente agarrar ese aminoácido agarrar esa estructura molecular hidrolizarla y llevarla a un polvito a una cápsula o a lo que sea y que mantenga sus componentes bioquímicos que te van a permitir digamos llevar o acercarte a ese objetivo que tú estás buscando entonces por eso yo siempre les pongo el ejemplo de que un suplemento barato les llame al tiro se les prenda la alarma como que tengan cuidado no es que tengan que buscarlo más caro no se trata de eso pero busquen los laboratorios que están certificados busquen los laboratorios que llevan años en el mercado que tienen una reputación ya construida no vamos a decir marcas para no confundir pero de que hay nos pueden preguntar si quieren y nos pueden preguntar manda la pregunta a ti yo feliz de recomendar también pero importante como aclarar eso que acá no no es que estemos promoviendo una marca ni nada solamente dejar en claro de que es importante que la gente sepa que cuando busca un suplemento busque también un proveedor que sea confiable porque si no finalmente se transforma en que lo barato termina costando caro gastando pero una enorme cantidad de plata y yo se los digo como consumidor de experiencia también cuántas veces creí y años probando suplemento 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 y nada no llevábamos a nada después empecé a aplicar también otro método que me hacía exámenes cada cierto tiempo entonces ahí pude rápidamente descubrir qué suplementos eran chantas y cuáles son ya dale sí es súper importante también yo a la gente se los aconsejo también tenemos que empezar a acostumbrarnos más a hacernos exámenes preventivos netamente por saber o sea la gente te gasta mucha plata en carretear o en viajes o en lo que quiera que está perfecto pero cuando uno le dice a alguien te he hecho exámenes no nunca porque qué voy a hacer si nunca he tenido nada ¿cachai? pero muchas veces uno hace un examen lleva una radiografía a la calidad de tu sangre que te puede decir un montón de cosas te puede ayudar quizás no estáis mal pero quizás puede estar mejor también también es importante si te entiendo súper bien y bueno también como decíamos antes agradezco que siempre todos tus suplementos son cuando ya uno está como lo habíamos dicho compitiendo siendo serio y si uno quiere lograr buenos resultados porque al final también como dices si compro cualquier cosa al final va a ser peor entonces exactamente exactamente entonces es bueno sobre todo en los suplementos de micronutrientes ser súper riguroso con eso que efectivamente traiga digamos y las proteínas también que venga con un perfil aminoacídico testeado que no sea cualquier cosa porque hoy día de hecho muchas veces me escriben oye ¿qué me ha recomendado? y les recomiendo algún suplemento alguna vitamina y me dicen pucha lo vi pero es súper caro me lo podéis recomendar otro o encontré esta otra que vale no sé seis veces menos ¿cachai? claro y yo le digo pucha la verdad es que ya probé ese que me está diciendo y no tiene la biodisponibilidad la concentración que promete el envase y finalmente te vaya te vaya a autoengañar quizás eso le va a servir a alguien que no entrena y que tiene un gasto calórico una actividad física súper bajita puede ser ahí ya deberíamos entrar en otro análisis pero una persona que entrena probablemente tal va a requerir que esos suplementos que está consumiendo lleguen digamos a puesto de lo que está buscando en el organismo sino ¿para qué? y solo también para agregar algo chiquitito algo también que me ha pasado es con respecto a las proteínas hoy día hay una cantidad enorme de marcas de proteínas veganas y hay algunas proteínas que me causan un malestar de estomacal brutal a diferencia de otras y eso también puede hacer una diferencia a la hora de sentirse mejor sin duda sin duda que sí hay que tener ojo también con eso con las proteínas hoy día también está muy de moda las proteínas veganas basadas en plantas y ahí lamentablemente creo que se engaña mucho la gente porque hoy día vegano está como un poco de moda ¿no? está como usando harto la palabra el concepto y muchas veces se habla de vegano cuando se refiere a basado en plantas o viceversa ¿no? claro y viendo y viendo netamente a lo que estás hablando de las proteínas sí pasa un poco lo mismo con lo que estábamos hablando antes de los suplementos se quieren subir muchas marcas al carro de lo que está de moda la tendencia para generar ventas pero no no hay un cuidado hacia el consumidor de explicarle de transparentarle por ejemplo muchas marcas me da risa porque dicen proteína vegana si estuviésemos en Estados Unidos esa empresa que dice eso le pondrían una multa porque decir que es vegano y que en la planta donde se procesa la misma hayan otros productos animales eso es ilegal en ciertos países de Europa y en Estados Unidos acá tú puedes llegar y yo puedo sacar mañana un suplemento que bueno no sé es de arena con un poquitito de espirulina y te digo que es la raja para la piel y lo saco al mercado y tengo que pasar los protocolos netamente comerciales pero la fiscalización es muy muy mínima de hecho hay un caso que no es para desviarnos del tema pero para que tenga cuidado de un suplemento chileno de hecho que se hizo te estoy hablando ya estos años atrás esto lo vimos en nutrición a raíz del tema de los suplementos un caso que terminó en algo bien terrible con la muerte de 6 niños y más de no me acuerdo si más de 60 o más de 80 quedaron con secuelas irreversibles ya era un suplemento que se vendía para la estante que prometía que a través de solamente ese suplemento se cubrían todos los requerimientos de micronutrientes esenciales para la estante el tema es que el suplemento no hacía hincapié y en ese tiempo la fiscalización era aún más paupérrima que era un suplemento complementario que había que seguir consumiendo alimentos entonces mucha gente sobre todo gente de menores recursos compraban el suplemento y creían que podían reemplazar el suplemento con la alimentación ya terminó con 6 casos de hecho había un nutricionista metido dentro del grupo de empresarios ahí terminaron con cárcel 3 años los 3 fue un tema bien complicado está en internet por si alguien lo quiere buscar no había escuchado pero la gente por eso tiene que tener cuidado con los suplementos no es un tema yo sé que a veces se ve como muy fancy como medio hipster yo también quiero pero a veces la mayoría de la gente que consume suplementos uno no los necesita dos porque tiene esos mismos compuestos en su refrigerador y no se había dado cuenta y si los vaya a necesitar es porque tenías algún desafío o algún interés entonces obviamente ahí tiene que también devolverte la pregunta quiero ir a ese desafío bueno lo quiero hacer bien o no bien me imagino de forma saludable o no saludable me imagino entonces obviamente hay que requerir también quizás una inversión un poco mayor pero que a la larga termina siendo mejor que comprarse el suplemento que era malo que te va a hacer mal o no te va a hacer nada y vaya a gastar lo mismo o más claro 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 super oye mano bueno ya estamos casi terminando estas preguntas ahora que vienen ya son un poquito más cortitas tus ídolos favoritos o bueno tus ídolos del mundo deportivo y de la nutrición ya a ver esto la pensé hice mi tarea así que lo tengo en la nutrición bueno doctor Colin Campbell sin duda maestro bioquímico americano líder y el creador del concepto PlanBase basado en planta yo diría también el precursor en buscar con estudios bien claros del porqué de esta alimentación y el de hecho instruir un poco y el agarrar todo lo que tenía el veganismo que era un concepto más bien social y de justicia llevarlo a la nutrición pero de una manera muy seria y muy responsable para que la gente la pueda aplicar y yo diría que gracias a esa semilla que él planteó esto se ha llevado también al nivel profesional y el respaldo científico que ha tenido yo diría que esa semillita que él puso es totalmente precursora a eso así que por eso lo admiro mucho y por ser un tipo que hoy día a la edad que tiene sigue ahí dando charlas cátedras escribiendo haciendo deporte no lo encuentro un maestro él sin duda el otro el otro doctor de la nutrición yo diría que bueno puede ser entre Gart Davis había puesto y Michael Greger que están ahí los dos porque también el libro de Gart Davis de la proteinoholic sí eso también me marcó me hizo mucho sentido y también me abrió fue como la punta de la lanza que me abrió a poner más atención a los micronutrientes ya dale dale que es un submundo yo creo me encuentro fascinante de hecho me tiene muy alucinado ese submundo así que Gart Davis por eso y bueno Michael Greger también por ser un seco claro a mucha gente ni por ser un tipo de una calidad humana que me llama la atención porque podría estar como muchos otros quizás trabajando en el ámbito privado que también obviamente lo hace quizás ganando mucha más plata pero tiene un propósito que lo rescato que tiene mucho que ver también con mis valores y por eso también es admirable claro ahora deportivo Lewis Hamilton sin duda ya dale dale y también si no Hamilton diría yo hoy día por su pero más bueno por su obviamente su calidad de atleta deportiva que lo admiro pero honestamente por su calidad humana ya sí sí se nota también es uno de los y yo creo que con respecto a Lewis también es como uno de los que más se moja la camiseta por el veganismo él es bien sí no él brutal porque él está rodeado de marcas gente entidades que quizás no lo dicen y no lo van a decir nunca pero van para el otro lado de lo que va al veganismo ¿no? claro los juicios de Mercedes-Benz partamos por ahí ¿cachai? o sea tiene marcas que obviamente aunque están haciendo un trabajo por mejorar el impacto ambiental han han contribuido digamos a lo que hoy día se está tratando de revertir o masificar un poco más de conciencia y él desde su tribuna encuentra admirable lo que hace y cómo lo hace y siempre de una forma muy responsable ya buena buena súper bueno yo también ahí lo único que quería agregar también sobre Michael Greger que no yo tuve la oportunidad también de conocerlo y a mí lo que me impresionó del Michael Greger cuando estuve ahí lo poquito que pude conversar con él es que de verdad es impresionante lo ocupado que está lo ocupado y en lo full que se dedica porque uno podría decir ya él yo creo que se preocupa mucho mucho de su nutrición y todo pero es tanto es tanto trabajo que yo creo que ahí ya es no 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 ha encontrado capaz el equilibrio para tener una vida sana pero es admirable porque él ya su objetivo es eso tratar de esforzarse tanto como sea posible para permitir el conocimiento que a veces es tan difícil hacerlo que sea tan tan sencillo él lo hace que sea súper sencillo a través de su página web y todos sus libros y todas sus charlas que hace de verdad yo veía su su agenda y era todos los días charlas todos los días charlas incluso dos charlas al diario y no no me imagino no impresionante así que también estoy de acuerdo contigo con eso con esos ídolos oye ¿cómo te imaginas aquí a 10 años? me imagino a 10 años bueno tengo un objetivo que siempre me ha lo he erradicado ya hace hartos años que quiero quiero ser un granito de arena en cambiar la nutrición pública de Chile quiero meterme mucho en eso ya tengo ese sueño de a través de de la alimentación basada en plantas obviamente poder promover más ese mensaje la nutrición infantil sobre todo dale dale oye Manu se cortó un poquito el internet si pudiera repetir lo último los 30 segundos se cortó ya que te decía que no que tengo una una inquietud muy grande con eso y que me encantaría poder llevar la evidencia que tiene la nutrición basada en plantas poder llevarlo y extrapolarlo a un público más masivo y sobre todo poder llegar a la nutrición infantil también creo que hoy día es fundamental si ahí está mi sueño a cada 10 años como nutricionista eso sin duda ya netamente eso ya bueno y eso sería dentro y dentro de los próximos proyectos más a corto plazo si no proyectos a corto plazo bueno con botánico darle con todo también promover eso harto que me tiene también bien bien motivado y en relación a las competencias bueno me encantaría ir a una Olimpia tengo un sueño de poder ir algún día a una Olimpia no sé si lo voy a lograr me había puesto el 2021 pero con esto que pasó este año es prácticamente perdido pero sí correrlo de repente al 2022 pero sí algún sueño me gustaría estar ahí ya con llegar y pisar ahí me sentiría apagado buena super yo creo que lo voy a lograr tengo fe oye y último mensaje poderoso que puede causar un impacto positivo en la gente y crear su mejor versión primero que todo decirles que la nutrición basada en plantas es una herramienta maravillosa para poder mejorar no solamente la salud y el aspecto físico sino que también interno y también que invitarlos a abrazar digamos que lo difícil no siempre o sea no traten de evadir lo difícil o lo que aparentemente es difícil eso porque los resultados son maravillosos y van mucho más allá de lo estético tiene que ver con salud a largo plazo y yo creo que hoy día buscamos todos quizá inconscientemente disfrazaban que quiero ser más musculoso o más definido pero buscamos todos estar mejor con nosotros mismos claro entonces yo creo que en ese sentido como avivarlos a esa búsqueda no es que le esté diciendo que tienen que ser veganos para eso pero avivarlos a esa búsqueda incluso en la nutrición incluso en el ejercicio también y también a que pierdan el miedo a entrenar con pesas hay que entender y reforzar lo he dicho siempre los músculos son órganos endocrinos que generan sustancias antiinflamatorias cuando entrenamos o cuando los ejercitamos o cuando los ocupamos entonces desde ese punto de vista entrenar no es una sugerencia por tu físico por tu caluga o por llegar al verano sin polera o porque te vean más linda o por el bikini sino que es una necesidad biológica entonces que lo incorporen al menos desde ahí y le aseguro que les va a traer solamente aspectos positivos bueno y que nunca es tarde para cambiar y nunca es tarde para cuestionarse las cosas así que también no tengan miedo a eso y no me crean a mí no me crean al Nico hagan su propia búsqueda y busquen y busquen planteense tengan una mente crítica creo que también es importante desarrollar la mente crítica y sobre todo hoy día está muy en boca como el ser más políticamente correcto y creo que ahí también nos hemos ido alejando de lo importante porque las actitudes políticamente correctas suenan bonitos suenan bien pero carecen de valor y yo creo que hoy día esto incluso lo ha demostrado la alimentación basada en plantas insisto no le estoy diciendo tienen que ser veganos para pero a lo que voy es poner un ejemplo solamente que como ha crecido y hasta donde ha llegado es netamente por el respaldo científico que ha tenido si no esto se hubiese destruido hace muchos años así que crean en eso tengan una mente crítica y abracen a veces que lo difícil puede ser un desafío hacia algo inimaginable y que le aseguro que va a ser un desafío que vale la pena Buena Buena me encantó tu último mensaje poderoso yo creo que resume muy bien muchas de las cosas que conversamos hoy día así que de verdad yo estoy muy contento por haberte tenido acá en la mano hoy día de verdad muchas gracias ¿dónde te podemos encontrar? ¿en Instagram? Sí en Instagram principalmente estoy bueno ahora estoy un poquito ausente trato siempre de estar más activo pero sí Instagram principalmente me pueden encontrar ahí estoy haciendo asesorías también nutricionales para quien lo quiera tanto nutricionales como entrenamiento y me pueden encontrar ahí también para poder conocer quizás un poco más de Botánico que es un emprendimiento que estoy desarrollando que tiene que ver con la nutrición basada en plantas no refinadas y de qué manera poder llevarla a la mayor cantidad de gente posible independientemente de su objetivo Buena super así que ya saben gente querida dónde pueden encontrar al Manu así que eso nos estamos viendo en otra próxima entrevista adiós un abrazo grande y recuerden seguir Impacto Positivo para crear su mejor versión chau abanico que estén muy bien abrazo ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.